El presupuesto general de la Nación para la vigencia de 2023 subirá de 391 billones de pesos a 402 billones de pesos, así lo informó el ministro de Hacienda José Antonio Oca. El ministro explicó que se trata de una adición de 11 billones de pesos, no tienen ningún recurso de endeudamiento, sino que son recursos firmes del gobierno. El Congreso tiene hasta el próximo 20 de octubre para aprobar este incremento. Los nuevos recursos serían usados en proyectos de inversión prioritarios del gobierno en distintas áreas, en proyectos de paz, lucha contra el hambre, desarrollo rural y también algunos recursos para cultura, medio ambiente y deporte. Pretención porque en la ciudad de Ibagué se llevará a cabo el día sin carro y sin moto el próximo miércoles 21 de septiembre, así lo anunció ayer la secretaria de movilidad de Ibagué, Olga Lucía Libano. Durante la jornada se limitará a la circulación de carros y motos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los domiciliarios, carros fúnebres, personal de salud, los vehículos híbridos, carros de personas con movilidad reducida y empresas de transporte público están exentos de la medida. Durante este día también se habilitará el habitual ciclo vía por la carrera quinta desde la calle 10 hasta la calle 77. Pretención porque bloqueos viales y restricciones de movilidad han puesto en riesgo el servicio eléctrico en varias zonas del país, pues no se han podido realizar los mantenimientos preventivos en la central hidroeléctrica del Guau. La empresa de energía Enel explicó que se vio en la obligación de declarar indisponible las unidades de generación 1 y 5 de la central desde ayer y advirtió sobre la suspensión operacional para los próximos 13 y 14 de septiembre en las unidades 4 y 2. Hay que recordar que la central hidroeléctrica del Guavio produce el 7% de la energía en Colombia. Esto implica que al menos 2 millones de hogares podrían quedarse sin servicio eléctrico debido a esta situación. En esa extinción de dominio se fueron 48 bienes propiedad de Juan de Dios Úsuga, padre de alias Otoniel y de varios miembros de la familia de quien fuera el líder del Clan del Golfo. Un juez decretó la extinción del derecho de dominio sobre muebles, inmuebles y cuentas bancarias que fueron valoradas por más de 80 mil millones de pesos según los agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Varios de los familiares de alias Otoniel ya fueron facturados por estos hechos. La investigación de las autoridades determinó que los bienes habían sido adquiridos con dinero producto de las acciones criminales del Clan del Golfo. El defensor del pueblo agregó que esta cifra está por encima de las muertes que se registraron en los mismos meses de 2021, que fue de 108 casos. Solamente el departamento de La Guajira concentra el 24% de los niños fallecidos. Los otros departamentos donde se registró el fallecimiento de menores de 5 años por desnutrición en enero y febrero de este año son Chocó, Bolívar, César y Bichamá. ¡Gracias!